Carro viejo loco Ve, aquí vienen a fumar Vienen a pegarse las bielas A hacer fogata Aquí le han puesto un molón ¿Qué tendrán aquí la ropa? Hola amigos y amigas, vamos a visitar Este día en el tour de barrios Guápulo Vamos a mostrar todo lo que es el parque Aquí en este momento estamos en la iglesia Vamos a mostrar todo si es que tiene aquí huecas Así que ahorita, Guápulo amigos Un parquecito en esta plaza de Guápulo Aquí tenemos a nuestras espaldas El reten Y acá un pequeño mercadito En este mercadito, bueno, cuando la gente sale Los domingos de la iglesia, que bueno, ya vamos a conocer Viene acá a comer Es un mercado Un mercado chiquito, ¿no? Un mini mercado Entonces esta placita es pequeñita Pero bonita, ¿no? Mientras más vamos bajando Porque el Guápulo es una bajada Se siente el clima más calientito Entonces las personas que quieran Venir a vivir acá, rendar, comprar algo Tipo valle Es más calientito Vamos a conocer la iglesia Estas calles son tan angostas que Ya te pisa el pie, ¿verdad? Esta es la entrada Ha estado cerrado y no podemos entrar Así es por dentro, amigos Esta es la iglesia de Guápulo Bueno, la gente que esté cerca o quiera conocer Puede venir ¿Te cachas de estudiar junto a una iglesia? ¿Quieres salir acá al parque a pegarte las bielas? Y ya te caga la conciencia ya Vamos a pegarnos unas bielitas en el parque Y blum, la iglesia La iglesia ayuda Y de ahí te vas a misa O sales de misa y te vienes acá Aquí las calles son pero recontra Que estrechas Los carros pasan a centímetros nomás Por eso hacen aquí full tráfico Full tráfico, lo Cachas que se toquen O buses, dos buses no pasan Este parque, amigos Miren toda la vista que tienen Y vienen como estos dos jubilados Se sientan aquí Y miran allá Miran esta vista Está una pelada afuera aquí Vienes acá con tu CISPAC Siempre cuando se cojan los de la seguridad Chicos, traer maletas Ahí no les van a encontrar O vienes con un cafecito Claro Le pueden entrar, miren esa vista Y ya les doy ideas, amigos Quieren conquistar a alguien Vienen a entrar acá Una excelente vista Calientito Está bonito, bonito Súper chévere Qué lindo Parece lindo esto Es de abrigado Full Full abrigado Ya estás bajando el valle Y es muy caliente Qué hermoso parque Aquí hay unas palmeras Aquí, bueno, pueden venir a hacer una parrillada Se pueden venir a hacer fotos acá Fotos para catálogos Esta es una casa estilo hacienda Pero ahorita veo que todavía lo están reformando En este parque cuentan que habían matado a un gay Algo así A ver, era un ambientalista, ¿no? Era un ambientalista Tenía su forma de vestirse y demás Pero era gay Todo el mundo decía eso Hasta la final No sabemos qué mismo pasó Porque lo encontraron sin cabeza Pero él siempre vivía por aquí Pero le votaron en este parque O sea, sí Claro, cerca de aquí Porque aquí pasa la quebrada Pero él vivía por aquí Tenía una casa más de arriba Por cerca de la quebrada de aquí mismo Él vivía aquí Aquí tienen estas palmeras Qué bonito Estoy en Dubái Mindo Estoy en Mindo, amigos Tiene ganas de sentarse Y es a conversar, amigos Cuando los que necesiten una terapia de paz Pueden venir acá, amigos Está bonito O sea, traes tu carpita Mira Ahí atrás Traes tu carpita y te pones aquí Acampa en el parque de Huápulo Ven y disfruta con tu familia y amigos Ahí puedes acampar Atrás están unos chicos ahí con una carpa En el día puedes venir, ¿no? A cualquier hora Armas tu carpita aquí Todo chévere Pero si quieres quedarte Tienes que pedir permiso Si quieren tener un almuerzo diferente O quieres invitarle a tu pareja O futura pareja No sé A tu familia A tu mamá A tu papá Vienen aquí Incluso está cubierto con unas carpas Y te sientas a desayunar Almorzar Cenar No, perdón Merendar Cenar es de los pelucones Los del pueblo merendamos Ahí están ¿Te sientas ahí? ¿O vienes a hacer el cumpleaños de alguien? Ahí están las mesitas No cuesta nada Aquí, amigos Si tienes un caballo Traes Traes un caballo Para cabalgar aquí Los de Machache Un caballito Los de Machache Culi, tengo un caballito Me avisan y venimos acá Aquí hay un servicio también Que esto es del gobierno Fisioterapia Músicoterapia Y terapia de lenguaje Son para los niños Especiales Niños Down Miren Así que si es que quieren más información Pueden contactarse O venir acá al parque mismo Y tienen este servicio, amigos Es bueno conocer siempre Ahí está un caballo ¡Ay! ¡Qué susto! Equinoterapia Le trae a los niños especiales Con los caballitos ¿Eso es pura sangre? Sí, ese sí es para patrullar ¿Para patrullar? Ajá Patrullar Se van a las bullas A las calles A las huelgas Ajá Pero se le ve una bestia, ¿verdad? Los niños son más grandes Ya en el campillo Así que ya saben Amigos, amigas Los que tengan hijos Con discapacidad Niños Down Equinoterapia se llama Pueden entrar acá Y les ayudan Oye, aquí está frenado Están aquí Dice Amíndo ¿Qué bien si te tomas una foto aquí? Sí, está casi una foto Aquí está bonito No para las fotos Vienen para las fotos Con las novias ¿Te acuerdas dónde fue Nuestro primer beso? El parque de Guapo ¿La están acá? Creo que parece que estamos en la selva Está bonito A 10 minutos de la floresta, amigos Filas Para que vengan a darse una vuelta Ahorita estamos en el mirador de Guapulo Todo esto, miren Ahí estábamos, amigos Ahí estábamos hace poco El parque también Ahí se ve la hacienda Aquí cruzan un pequeño puentecito No vendrán con tacos las mujeres Y listo Amigo, ¿ustedes ya pusieron el candadito? Sí, listo ¿Cuál es? Este de aquí, de ella Aquí está la Brittany Y el Brian Aquí está la Soraya y el Michael Aquí está el Juan Pablo y la Michelle Este candado es más pelucón Así que estos manes son de cumbaya Este es más de comida Aquí un hombre de allá Es la Pam Alison La Pam solita venido a poner Este es de la Caroline O sea, toditos los candados ponen aquí de las parejas Sí, todos Pero este ya ha puesto Este es de la Lanford Para que dure el amor Mira, mira Aquí están las iniciales C y D ¿Qué será? Aquí está con nombre Majo y Yari Ese Yari Eso me suena a Solanda Allá son los Yari Aquí ponen los nombres incluso Las iniciales de los nombres ¿Sí ven? Aquí está L y B J y M B y A ¿Qué significará eso? ¿Un amarre? En vez de agua de calzón le ponen Candado Es que esta creencia viene como parte de Estados Unidos Te digo, entonces Allá había un puente igual así como esto Y abajo había un reo Entonces si tú cogías y ponías el nombre de la persona Que tú amas Lo cerrabas Y ahí botabas la edad Quería decir que iban a ser amarrados Que iba a ser el amor de toda la vida O sea, eso era la... A mí, ¿cuántos vendrían a poner macabre? ¿Cuántos calzones? No creo que te han puesto bien el candado No creo que te han puesto bien el candado Aquí en este mirador Puedes venir, por ejemplo Y compras comida aquí en la González Suárez O un cafecito O un Juan Valdés O un sushi Y te pido así bien chévere Con tu pareja Y vienes y te sientas aquí Con toda esta vista ¿Sí? Todas las parejas vienen Se sientan aquí Sí, se sientan ahí Como están ahí en la atrás Vienen las parejas en la noche Y tienen una linda vista Entonces si tú quieres venir Y disfrutar de una linda vista O incluso vienen y toman Se traen el sursis pack Se ponen aquí entre panas Aquí te pasas en la ferretería del vecino Dos candados Pones las iniciales de tu... De tu novia, de tu novio Y listo Y le juras a que haces un pacto Para que agua de calzón En el sur se hacen agua de calzón Aquí hay un man soltero Este man se hizo un... Hizo un pacto con la soltería Hola amigo, ¿qué hace? Aquí esperando a Lendonia La pelada, la coyura Para poner un candadito juntos Aquí en Guapo les cae una bruja también Para hacerle un amargo Normalmente no solteras Camino de Orellana Si van recto Salen a la floresta Aquí dice ingreso solo a Guapulo ¿Cómo les dirán a los de Guapulo? Guapulenses Guapulenses Guapo Guapo Hola guapo Hola guapo Una caché viviendo Guapo la guapo Cachas A las mujeres guapa Ahí ponemos el nombre del video El barrio de los guapos Que bacán Me gusta, me gustó, me gustó, me gustó Las que quieran venir a vivir a Quito Ahí tienen una opción Amigos, aquí es de la bruja Pero ya no creo que hay como entrar Porque está un cono También un cementerio Para los que son hinchas de aquí mismo Y quieren quedarse aquí mismo La bruja de Guapulo No nos permitió No nos permitió la entrevista Pero dicen que es efectiva La gente nos cuenta que Más que todo la acierta a las cosas Como una guía de que por ejemplo Tú quieres saber si es que te va a ir bien Con tal persona En tal relación En tal trabajo En tal emprendimiento En tal negocio Pues puedes venir Y te lee las cartas Todas esas cosas Entonces Pero bueno No nos permitió la entrevista Y lo que pude ver Es que gente pelucona Nomás viene a A tratarse Ah pero lo malo amigos Lo malo que me hay como grabar O sea eso es lo malo Yo quería grabar Quería hacer a ver Cuál mocita me conviene La Pam La Karol No sé Estamos subiendo esta escalinata Del parque Parece terrazas Parece terrazas de Guayaquil Oye hasta subir la escalinata Me gusta porque se ve Bonito Ya pues ni modo amigos Ahí comenten ustedes Han venido acá Que experiencia han tenido Con la bruja de Guapulo Que bueno yo le conocí Que de cara de bruja No tiene nada Se le ve una señora normal Común y corriente Y bueno amigos Definitivamente Me quiero ir a vivir a Guapulo Amigos Lindo Hermoso Que lindo barrio Que lindo Que lindo Tienen todo Ahorita estamos en la floresta El próximo tour Ustedes opinen amigos Lo hacemos en el norte Puede ser lo que es La González Suárez Un barrio pelucón O Solanda Solanda en el sur Ahí comenten ustedes Que tour quieren ver Ahí está el whisky Este le sientes más Pochitito pibín Pastor Suero Arrachera Arracha Arracha Irrejo Que viene De la flora Y Lússes Lo Arracha Arracha Tien Arracha Gracias.